Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Y porque mi amor es todo tuyo Y somos capotes A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza En el cine yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rallando el sol 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 Rallando el sol